Llegan en avión, por carretera o como en este caso en barco. Dejaron Hartum y sus alrededores para viajar hasta el puerto de Juba, en el extremo sur del país. Estos niños no conocen Sudán del Sur. Nacieron en el norte, donde se refugiaron sus padres, casi siempre para huir de la guerra civil. Muchos desplazados miran con esperanza el referéndum del 9 al 15 de enero. Si el sur se separa del norte, tendremos una mejor atención médica... ...y comer ya no será un problema. La mayoría de estos desplazados han vuelto al sur por su cuenta. Es el caso de Gabriel, de 32 años. Las listas de espera son largas y si hubiese regresado con el programa puesto en marcha... ...por el gobierno autónomo de Juba, habría tenido que esperar otros dos meses. Desde su llegada en avión el 5 de diciembre vive en casa de su hermana. Su mujer y sus hijos se han quedado en Hartum mientras busca trabajo. Gabriel cuenta que ha venido a empezar una nueva vida en un nuevo país... ...y aunque sea difícil y aún no tenga trabajo, no puede ser peor que en Hartum. Al menos 55.000 desplazados habrían viajado del norte a Sudán del Sur... ...en el periodo previo al referéndum. A una región que ya acoge a 200.000 desplazados por la sequía, las inundaciones o conflictos tribales. Ya en la que el 90% de la población vive con menos de un dólar por día y la malnutrición es endémica. Algunos de los que volvieron están desilusionados. Cuando llegamos aquí, el gobierno nos prometió que se haría cargo de nosotros. Pero hasta ahora no se ha hecho nada y seguimos esperando. Exiliados en el norte y exiliados a su regreso al sur. Los desplazados no han logrado siempre una vida mejor, pero esperan un cambio... ...si Sudán del Sur se independiza.